Aplausos Estoy escuchando soniditos, a ver qué va a hacer ahora, a ver qué va a hacer ahora Pues necesito un colaborador para la siguiente obra que vamos a presentar La próxima maravillosa música de un cantante maravilloso Maravilloso, perdón Solamente voy a decir una pista y quiero que alguien me cuente algo más Como usted señora, que tiene muy pistas de conocer a este cantante muchísimo Si yo le digo, un beso y una flor ¿Cómo se llama ese chiquillo? Eh, 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 ese chivateo ¿Nino Bravo era? ¿Cómo? Nino Bravo Nino Bravo, claro, ¿quién era Nino Bravo? Venga, compromiso Nino Bravo, un cantante Un cantante, claro que sí Venga, ¿alguien me cuenta algo de Nino Bravo? ¿Un experto de Nino Bravo? Oye, a ver si, ven para acá que no me llega el cable Venga, venga Corre que no tenemos mucho tiempo porque la televisión es muy cara Y si no quieres cantar algo de Nino Bravo, te doy medio minuto Mira, ponte aquí Que te grabe la tele De día viviré Jolando al punto prisa Y noche las estrellas me aportan a la pan Se va con la luz Que alucinan caminos Me golpeo el futuro Que mañana volveré ¡Un experto de Nino Bravo! 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 Y me llevo una caricia y un campeón Es mi cerebro y mi bravo Para cantar los dientes Es que la tristeza de Nino Bravo ¡Gracias! 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 Que no te preocupes que otra vez hacemos un concierto para ti, me dicen, Noelia, Noelia, ahora después, ahora después, aquí en un karaoke, y nos lo ha pasado como yo. Muchas gracias. Bueno, pues con todos vosotros, dejo el micro y doy paso a... ¡Milo Bravo!